Vamos ahora a Tierras Cachanillas, a Mexicali. Y el sector salud de Baja California inició la vacunación masiva en contra del COVID-19 para niños de preescolar y primaria en Mexicali. Naciela Pizarro nos tiene la información. A partir de este lunes inició la jornada de vacunación contra el COVID para niños en edad de 5 a 11 años de edad. Debido a que esta jornada se inicia en temporada de calor, los centros de vacunación se instalaron en plazas comerciales y zonas refrigeradas. En punto de las 8 de la mañana se abrieron los puestos de vacunación en Mexicali. Pese a su corta edad, los niños saben que recibir la dosis los protegerá del coronavirus, enfermedad que los ha obligado a mantener los protocolos de higiene y seguridad por más de dos años para evitar contagiarse. Pues para no, para no tener, por si tenemos COVID, para que se nos quite. A mí me dan miedo las vacunas y me vacunaron, pero solamente hay que sentir un piquito. ¿Y qué tienes que hacer para cuidarte para el del COVID? A vacúnarme. Los padres de familia expresaron sentirse aliviados que se haya autorizado la vacuna para niños de ese rango de edad, ya que con el regreso a clases presenciales han sido los más desprotegidos de los brotes de COVID que se han reportado en las escuelas. En la escuela de mi hijo hay contagios en la escuela, suspendieron a dos grupos. ¿Estás preocupada? La verdad que sí, desde que empezó la pandemia de que ahora sí pueden ir a la escuela, ya estamos en semáforo verde, no creas que muy bien estaba apta yo para mandarlo a la escuela, porque primero las vacunas. La verdad, pues sí puede ser un alivio, porque de repente me daba miedo que las niñas pudieran contagiarse, ya sea por algún compañerito, porque es imposible estarlas cuidando en el salón de clases o, peor aún, en el recreo. Pues el asunto fue iniciar las clases sin haberlos vacunado, fue un riesgo que muchos, muchos padres de familia y nuestros hijos corrimos. Creo que pudo ser mejor, pero ya llegó y es bueno. Comparado con otras jornadas masivas de vacunación COVID, la afluencia fue en menor escala a pesar de las filas que se generaron sin que éstas causaran demoras. En esta primera campaña de vacunación COVID para niños menores de 11 años de edad, se distribuyeron más de 54 mil dosis de laboratorio Pfizer en todo el estado y se espera que el biológico continúe llegando a Baja California para garantizar las primeras y segundas dosis. La meta es vacunar a 350 mil niños en ese rango de edad que habitan en Baja California. Desde Mexicali, informó Nacine Pizano para Telemundo 3.